Oye, soy de la caja a las 6.24. Estamos mirando lo del préstamo, Marisa. Es imposible que te podamos dar ningún tipo de... Marisa, Marisa, es que te estás llamando toda la mañana, hija. ¿Pero a qué número estás llamando? Es que te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Anoche estuve hasta la última hora mirando cuál es la manera de poderte... Llamo otra vez. Oye, que se ha cortado, Marisa. Que estamos mirando lo del préstamo y esto va muy ajustado. No, se ha equivocado. Vamos, espérate. ¿Está Antonio por ahí? Perdone, de verdad, es que no sé. No, no, escúchame. Y yo soy la enfermera. Ah, ¿tú eres Carmen? No. Ah, escucha, que es que estamos con lo del préstamo. ¿Tú no has hablado con Marta hoy por la tarde? No, nada, nada, nada. Es que te lo digo porque me ha dicho a mí Marta esta mañana, que me la ha encontrado desayunando con José Luis, con el concejal. Dice, habla con Luisa por el tema del préstamo. Yo, de verdad, estáis tiesos como la mojama. Tranquilícese. Aparte de lo que es el consultorio, que me parece perfecto lo del consultorio. Yo lo que digo es que yo ahora mismo, como director de una sucursal, tengo aquí un préstamo que lo tengo paralizado porque es que no tenéis dinero. Vamos, perdónenme, pero es que yo no he pedido ningún préstamo y yo gracias a Dios tengo dinero. ¿Me entiendes? No, pues escucha un momentito, díselo tú a Carmen, que me tiene frito y nada. Pero que yo no conozco a ninguna Carmen. Si me ha dicho que llamara de tu parte. De mi parte no. Claro, que dice, me ha dicho que tiene contacto por todos los lados y que si tiene que vender una plaza de garaje la vende. Pues oye, que la vende... Por favor, pero vamos, que esto parece irreal. No, que no. Que parece irreal, no. Lo que no podemos en este país es volver a cometer el fallo de pedir préstamos si no tenemos dinero. Ay, disculpa que yo no he pedido ningún préstamo en mi vida, que yo tengo dinero suficiente. Que no necesito préstamo ni para campo ni para nada. Yo tengo campo, casa, casita y todo. Ya, pero... Es que está totalmente equivocado. ¿Y por qué tu cuñada se mete en esto? Pero que yo no tengo cuñada. Angelines, ¿cómo que no? Bueno, ala, adiós, adiós. ¿Sí? Oye, estoy aquí con lo del préstamo, acabo de hablar con Marisa y se ha cortado y no he podido continuar con él. ¿Quién eres? Soy José Luis Olí, el director del banco. Estamos intentando conceder el préstamo, pero es que no tenéis... Perdona, perdona, estás hablando con el consultorio de... No, 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 déjate de consultorio porque ya he hablado yo con Marisa. Perdona, ¿quién Marisa? Estás hablando con la médica del consultorio. Cuento un poco qué es lo que está ocurriendo. ¿Me habéis pedido un préstamo para lo del crucero? Perdona, oye, 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 que yo estoy pasando consulta, no sé quién eres. Pero es que yo soy la médica y creo que te has equivocado. Tendrás que hablar con el ayuntamiento. No, que con el ayuntamiento no, porque acabo de hablar con el concejal y me ha dicho que querías un préstamo para un crucero. ¿Cómo? Que querías un préstamo para un crucero y yo no puedo... Soy la médica, que estoy pasando consulta, que no sé de qué me estás hablando. Pero que me ha dicho tu cuñada que te llames y yo tampoco sé nada. ¿Qué cuñada? María Ángeles. Que yo no tengo ninguna cuñada que se llame María Ángeles. Yo no sé ni quién eres ni por qué me llamas. Soy el director de... Estoy pasando consulta y yo no puedo parar. Bueno, una cosa. ¿Hablo con Marcelo y se lo digo? Que no sé de qué me estás hablando. Pero, hija mía, del préstamo para el que queréis hacer el crucero este de iros por Bahamas. ¿Qué Bahamas? ¿Qué Bahamas? Oye, me suena a cosa rara y a paranoia. No, no, no. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Con Manel Fuentes, antrévete. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién es? Soy Jonathan. Somos del servicio de Telegigolo. Ah, dígame. ¿Qué tal estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Bien, estupendamente. Simplemente decirte que es un servicio totalmente gratuito, que estamos en práctica y nos dedicamos a llamar a la gente para, bueno, pues para conservar, digamos, ese protocolo de tener siempre una conversación, ¿no? Si te estás aburriendo por el día o te apetece, digamos, pues contarnos un poco cómo va a ser tu día. Es simplemente eso. Muy bien, muy bien. Vale, perfecto. ¿Ya has desayunado y todo? Sí, sí, todo, todo, todo. Perfecto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Hoy qué vas a hacer? Mira, la verdad es que ahora mismo me encuentro trabajando y no me puedo entretener mucho. Ah, que estás trabajando. Bueno, qué estupendo. Exactamente. Si quiere, me entiende, llame más tarde o lo que usted quiera. Sí, correcto. Lo más importante de todo esto es, lo importante es la comunicación que estamos teniendo ahora, que eres una persona muy amable para empezar, ¿no? Y entonces es un servicio, ya te digo, que intentamos de una manera u otra, que hay muchas personas que les apetece hablar por teléfono y que no saben con quién, ¿no? En este caso, digamos... Uy, pues sí, mira usted, pero quien tenga tiempo, yo por lo menos no lo tengo. La entiendo perfectamente porque se la nota que es usted una persona que está muy ocupada y que luego también, por supuesto, también se la nota, digamos, una persona bastante especial en este aspecto, ¿no? Pues sí. Sí. Y por lo demás, ¿vas al gimnasio? No sé, ¿qué haces? Ah, al gimnasio, ¿yo para qué? Ah, que no vas al gimnasio, es importante. ¿Estás con compañeras? No, no, la verdad que es que ahora mismo estoy atendiendo, no lo puedo atender, de verdad, otro día. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que vendes? Soy dependienta. Ah, pero ¿qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que vendes? Cosas de comida y eso. Ah, cosas de comida, qué estupendo. Oye, ¿no tendrás, me podrías decir el precio, por ejemplo, de cómo está el jamón de llor ahora? Mira, perdón, de verdad, que es que ese tipo de cosas no vendemos, la verdad, y es que me encuentro con muchísimo trabajo, lo siento. En otro momento, la verdad, la atiendo con mucho gusto, ¿vale? Eres muy amable, muchísimas gracias por todo. De todas las maneras, que sepas que es un servicio gratuito, que estamos pendientes 24 horas y que puedes llamarnos cuando quieras, ¿eh? Podemos saber. De acuerdo, sí, sí, lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias. Que tengas un feliz día, ¿eh? Igualmente, adiós, adiós. Perdona, pero ¿qué es lo que vendéis? Es que se nos ha quedado en duda. Pues, cosas, comida, como lo que usted cocina en casa, pues igual. Discúlpame, ¿tenéis judiones? No. Eso no. No tenéis judiones, pero lentejas sí, ¿no? Eso sí. Sí, ¿a cómo está el kilo de la lenteja, el paquete? Mira, de verdad, perdóname, de verdad que está tan... pero que no me puedo entretener más. Vale, perfecto, pero eres encantadora que lo semblas, ¿eh? Que sí, que sí, de verdad, muchas gracias. De verdad que nos ha gustado muchísimo tener esta conversación contigo y, sobre todo, aunque no nos digas el precio de las lentejas, eres encantadora. No sé si en este momento... Venga, vale, de acuerdo, venga. Vale, que tengas un feliz día, ¿eh? Perdona por haberte molestado, ¿eh? No, no, venga, adiós, adiós. Que tengas un feliz día, adiós, adiós, adiós. Chao, 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 chao. Sí. ¿Qué tal, cómo estás? Soy Jonathan, somos del servicio de Teleyigo. Simplemente te llamamos para saber que tal estabas. Perdona, pero ahora no puedo atenderte, ¿eh? No, no, simplemente va a ser una conversación rápida. Es para preguntarte simplemente qué tal has dormido y todo esto. No, no, gracias. No, pero sí, 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 pero que todo eso me parece perfecto. Es simplemente preguntarle qué tal ha dormido, qué tal ha desayunado y, bueno, pues simplemente es un poco de conversación, ¿no? Para que los seres humanos tengamos un poquito de protocolo de comunicación. Que no sea todo el trabajo y que no sea todo el hablar por teléfono por hablar. Absolutamente, me parece muy bien en otro momento poder hacerlo, ahora es imposible. Es decir, que ahora me invito con todos los respetos, usted está trabajando, no puede permitirse, digamos, en el momento de hablar con nosotros, pero le encantaría, ¿verdad? No, no, no estoy trabajando, no puedo atenderlo en este momento. Le entiendo, bueno, pues simplemente que sepa que le llamamos con todo el respeto y con toda la educación, simplemente somos un servicio donde somos hombres que nos gusta hablar y pasar, digamos, un ratito comentándonos cosas simplemente, ¿no? No sé si estarás casado o soltero, ¿estás casado? De acuerdo, gracias, ¿eh? Sí, bueno, bueno, hablamos otro día, ¿eh? Adiós. Sí, dígame. Hola, muy buenos días, le llamo de aquí, de la compañía de seguros de Eiffre. Sí. Me han pasado del taller, parece que usted ha tenido un siniestro con un vehículo, y este coche ha estado a punto de ser siniestro, ¿no? Por lo que me ha estado comentando el jefe de taller. No lo sé, a mí me dijeron que lo iban a reparar. Sí, es que estoy viendo que ha sido un golpe trasero, que tuvo usted el M40 en Madrid, y entonces, bueno, a mí es que me ha llamado el jefe de taller y, por supuesto, claro, me ha dado la valoración de lo que es el presupuesto que se está acentuando, la factura de la reparación, y esto lo veo bastante, bastante alto, ¿eh? Ya, bueno, pero me dijeron que el coche iban a repararlo. A ver, claramente se lo voy a decir. Si en esta compañía, en tasaciones, si yo es su coche, lo puedo salvar. De hecho, tengo paralizadas las piezas en el taller, es decir, la reparación son cuatro mil y pico de euros, de lo cual tendría que pagar la compañía contraria, pero aquí hay una historia que ya se lo contaré más en la NGVD, si viene usted por mi despacho, o ya se lo contaré al respecto. Aquí la situación es la siguiente, si usted quiere arreglar su vehículo, me tendría que dar a mí mil quinientos euros bajo cuerda, sin que se entere nadie. Pues claramente, señor, si usted quiere que yo le acepte que su coche no sea un siniestro, usted me paga mil quinientos euros aparte, yo le firmo un documento donde se da la autorización para que se repare ese vehículo, y entre usted y yo, si le interesa, si no, como esto es una conversación telefónica y no está ni grabada ni nada, pues usted haga lo que quiera. Usted quiere que le salve el coche, me da usted en un sobra aparte mil quinientos euros. Este me parece surrealista, o sea, que me esté pidiendo mil quinientos euros, así, ¿qué quiere que le soborne, entonces? No, caballero, no, no es soborno, es una situación clara y es, si usted quiere que su coche se salve, si usted quiere su coche, yo puedo hacer que se salve, pero es la única manera que tengo de yo sacarme un sobresueldo haciendo este tipo de operaciones. Es decir, en la vida funciona así, de otra manera, sí. No había habido esto antes, pero bueno, no sé, pues... No, caballero, que es muy sencillo, que yo, si quiere usted que yo le salve su coche, usted me da mil quinientos euros en un sobre aparte, en B, y ese dinero me lo cojo yo y ya está, y yo le acepto y le pego dos firmas y se la arregla. Que me dice usted que no le interesa, automáticamente, de niego, digamos, la reparación, y se lleva usted el coche con el golpe y ya está, eso es lo que hay. Abra usted la puerta, que le están llamando. Bueno, pues hablaré con la compañía. Abra, es una cosa que le quiero comentar, aparte de que se lo piense usted o no. ¿Verdad que hay usted o no? Que si fue allí. No, cuando usted se dio el golpe con el camión, que se fue de aquí ya cuando usted se lo dio, me refiero. Es que no le entiendo lo que me está diciendo. Vamos a ver, si usted tiene un golpe que le han dado por atrás, que es donde yo quiero llegar, por eso estoy diciendo que de una manera u otra tenemos que solucionarlo. Que si tenía el vehículo así, dice usted. No, que se fue de aquí ya usted con el vehículo, usted. Sí. Sí, ¿y en qué sentido? Es que no le entiendo absolutamente nada. Vamos a ver, si usted, caballero, cuando le da el golpe el camión y usted se baje y ve que le ha dado por la parte de atrás y lo lleva usted a la empresa donde lo tiene usted. Yo no me bajé a ningún sitio porque a mí me llegó una ambulancia y me trasladó al hospital. Vamos, es que me está en el sitio para que... Termino, termino con usted, para ver si puedo solucionarlo. Por favor, porque es que aquí no puedo estar en el trabajo. Que tengo una referencia que dar. No puedo, no, lo siento. Que le paso un momentito con secretaría, que tengo que darle una referencia, caballero. Ya está, le paso. Es que es un cabezón, oiga. ¿David? Qué gilito. Oye, mire. ¿David? Que nada, que han decidido que al final te lo arreglan. ¿David? ¿Quién? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena. Nadia, que te estamos gastando una broma de parte de tu chica, que dice que estás ahí con el coche, que tal, que está arreglado ya, hombre. Venga. Bueno, un besito, parejita. Gracias, un beso. Adiós a los dos. Un beso. Chao, 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 chao.